Pasión y cumbia Hoy tengo pena en el alma, pues te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas, con tu adiós él se los llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y el corazón tapado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, calma me hagas sufrir Así Manuelito Chinchay Hoy tengo pena en el alma, pues te irás y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas, con tu adiós él se los llevó Y las olas han borrado de la arena nuestro amor Y el corazón tapado en aquel árbol se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir sin ti? Sin tu amor nada tiene sentido Corazón, ya no me hagas sufrir así ¡Chica Estudio! ¡Chica Estudio! ¡Chica Estudio! ¡Chica Estudio! ¡Chica Estudio! Gracias por ver el video.